Para convertir a decimal una fracción que debajo en el denominador tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, colocamos primero el número que está arriba, el 52, y como debajo hay tres ceros, se cuentan tres números así, 1, 2, 3. Acá viene el punto y acá en los espacios vacíos que aparecen, se completa siempre un 0 en cada uno, por acá también. Respuesta 0.052, o sea la cantidad de ceros que hay debajo es la cantidad de números para ubicar el punto.